Bueno, estamos aquí con el coronel, la Policía Nacional, el señor gerente de Corabastos, la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el director del IPES que nos acompaña y todo lo demás. Inclusive estamos hoy, vamos a hacer tareas de sensibilización con los comerciantes, con los habitantes y firmaremos un pacto para que como instituciones nacionales nos comprometamos a erradicar el trabajo infantil. Esto significa el gobierno nacional, el gobierno distrital y lo más importante es que los padres de familia sientan que el gobierno tiene alternativas, que Corabastos puede tener alternativas y en estos 50 años de Corabastos estamos haciendo este pacto el día de hoy.